Si confundes tu cuerpo con tu alma es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado Si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado, enamorado Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con alas por el mundo Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es respirar el aire más profundo Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo Si confundes tu cuerpo con tu alma Estar enamorado es que estás enamorado es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Estar enamorado es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado Si percibes el roce de unas manos Estar enamorado es que estás enamorado Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con alas por el mundo Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es olvidar la muerte Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo